¡Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends! Soy Alex Clodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Me he estado preguntando durante estos días sobre quién podría ser mejor si el Vegetta Blue Free to Play o el Goku Blue Zenkai. Aunque tenga un tiempo, sigue siendo una unidad muy buena. Pero sí que es cierto que me lo he estado planteando. No voy a compararlo con Bills, el nuevo virus azul, porque es un personaje totalmente distinto, que lo tengo en mi God Kid Strike y no molesta a nadie, así que ni lo voy a comparar. Entonces, son personajes muy similares, ambos son de Blast, que pueden pelearse en cuanto a quién es mejor en mi equipo de Gozki y de Blast. Y por eso hago este vídeo. Voy a comentar un poco por encima lo que hace cada personaje, pero bueno, arriba en la descripción podéis ver el vídeo en el que hago, bueno, leo totalmente lo que hace el Vegetta Free to Play. Ahora solo voy a comentar un poquito de cosas por encima que hace. Y también lo voy a decir lo de Goku. Y seguido vamos a hacer dos o tres combates con cada personaje, ¿de acuerdo? Para que veamos un poco la diferencia. Y vosotros luego elijáis cuál es mejor y cuál es peor. Este Vegetta. Estas son las estadísticas a full estrellas. Y bueno, vemos que no tiene mala defensa, pero bueno, tampoco te creas que es tan, 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 tan... Y que bueno, que el Blast ataque es superior al Strike, ¿vale? Lo importante de este personaje es la cantidad de buffos que se da. Bueno, con esto pues se hace un downgrade el más 30% de daño recibido por Blast. Las cartas verde, que es un poco molesta porque destruye dos cartas de Strike del enemigo. Se da 20% de daño y se quita el coste de 10 en las cartas de Blast. Con la Main Ability se da una carta de Blast, más 30% de daño infligido durante BNC, 30 de Ki. Pues cuando sale se da reducción de daño, un 30%, un 80% de daño infligido, se da 30 de Ki e incrementa el robo de cartas, que esto es muy importante para este personaje. Si él está en stand-by y un amigo tuyo recibe algo de daño, se va buffando. Por cada carta de Strike y de Blast que haga, se da 10 de Ki y 5% de vida, y más 10% de daño infligido durante 10 K. Vamos, está muy bien el personaje, ya os digo, para ser free to play, es muy potente. Pero, os digo, este personaje es totalmente ofensivo, ¿vale? Defensivamente no es la gran cosa, a no ser que le pongas equipamientos para que aguante un poco más. En cambio, este personaje tiene distintas fases. Voy a hablar de ello. De estadísticas puras, es muy superior. En todos los aspectos es superior. Pero, sabemos perfectamente que no lo es todo. Las estadísticas puras. Con la carta azul no hace gran cosa. La carta verde se restaura 10% de Ki. Se da, o sea, perdón. Se restaura 10% de vida, 30 de Ki, más 20% de daño infligido durante 20 K. Con esta habilidad, pues, no hace gran cosa, pero, bueno, más 50% de daño infligido, y menos 30%, bueno, 30% de penetración de armadura. Con la minability, esto es lo más importante del personaje. Aparte de darse la carta nueva, se da 30 de Ki, y restaura la esquiva una vez. O sea, puedes esquivar, le das a la minability, y vuelve a tener la esquiva. Esto es muy importante en el personaje. Las distintas fases de este personaje. Al principio del combate, hasta, creo que era el count 45, tiene una reducción de daño. A ver si lo encuentro. Exacto, un 35% de reducción de daño, sumado a sus estadísticas, y tiene una... es inmune a los downgrades y las condiciones anormales. Esto durante 45 counts. Cuando pasa los 45 counts, lo que hace el personaje es que se da más 15% de daño infligido que no se puede cancelar, más 15% de daño de Blast que no se puede cancelar. ¿De acuerdo? Además, cuando entra en el combate, más 15% de daño infligido, ¿vale? Cuando hace cartas de strike y de Blast, se da 5 de ki y da más 10% de daño infligido por los aliados durante 15 counts. También, cuanto más counts van pasando, más fuerte se va volviendo en cuanto a daño. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mientras que uno es puro daño desde el principio, otro es más tan que al principio, y al final hace mucho más daño. Cuando han pasado 50 counts, solamente con esta habilidad, se da un 45% de daño, sumado al 15% de daño que se da al salir, sumado al... ¿Lo veis lo que quiero decir? Entonces, tengo siempre la duda de quién es mejor en cuanto a daño, ¿vale? Y en cuanto a capacidades, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con las primeras partidas. Primero con el Vegeta, ¿de acuerdo? Vale, venga chicos. Vale, vale, pues tenemos un Universe Survival Saga. No es el equipo más óptimo. No es el equipo más óptimo, pero bueno, en fin. Que no llevaba dos, que no llevaba dos, que no llevaba dos, que no llevaba dos. Vale, no ha llevado dos. Puede que sea una buena ocasión para enseñar. Además que están todos bien subidos, ¿vale? Entonces es un combate un poco más... Claro, si me enfrento con un personaje que tiene a tres estrellas, pues... Vale, no espera. Este tío no espera, ¿eh? Este tío no espera. Una más. Ahora sí que sí. No, 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 no. No. Bueno, no le dañó nada mal. No espera. Este tío no espera ni hostias, ¿eh? Ay, qué mal, qué mal. Me está saliendo todo. Este tío no espera. Vale. Hostias. Hostias. Mal, fatal, fatal. De culo, de culo. Va con todo, va con todo. A ver, no hace mal daño, pero... No es algo... Cuidado, ¿eh? Lo malo es que Jiren se escapa de buffar, ¿eh? Con cuidadito con esto, ¿eh? Y además él... Me puede hacer... O sea, tiene un racing. Tiene un racing perfectamente y me lo va a tirar ahora mismo. Ya veréis. Cuidado, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Hostias! ¡Mierda, mierda! No ha cargado. Así que igual no tiene una verde. Vale. Cuidado. ¡Hostias! ¡Oh, no! Bueno, 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 bueno. A ver, ya veis que el daño... Bueno. El daño bueno. ¡Ay, me cago en todo! Importante que se muera, este. ¡Ay! ¡Hostias! Estáis viendo el daño, ¿no? O sea... No está mal. No es un mal daño. Pero bueno, tampoco es un... ¡Wow! ¡Increíble! Hay que tener en cuenta que... He decidido no poner al... Al... Al blue... ¿Vale? Al... Al blue... Kaioken... O sea, al blue Kaioken... Al blue Zenkai... No... He decidido no ponerlo de bench. ¿De acuerdo? ¡Ay! Y por cierto, ya antes de que se me olvide... ¿Vale? Que a veces se me olvida. Estos son los equipamientos que yo le he puesto, ¿vale? Más enfocados a... Pues... Blast Attack... Special Move... ¿Vale? No son los mejores equipamientos, pero no están nada mal. ¿De acuerdo? Estos son los que yo le he puesto. Entonces, ya habéis visto... Que no hace mal daño de Blast, pero tampoco es una cosa exagerada. Voy a hacer otro combate más con el Vegetta y pasamos con el Blue Zenkai. Vale. Vale. Vale, bueno, no está mal. No está mal. Podemos ver... Cómo funciona contra el Ultra. Evidentemente yo en este... En esta situación no escogería a Vegetta. Pero bueno... Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Además tiene un equipo... Bien bufadito, ¿eh? Poca broma. Venga. Vale, ya... Ya se ha gastado uno. ¡Puf! ¡Ostras! ¡Hostias! 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 ¡Sí, señor! Venga, vamos a cambiar Cuidado, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope! ¡Vale, vale! ¡A tope, a tope, a tope! Ya sé que es zombie Pero bueno, así ya me lo quito El daño no... El daño no está nada mal ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo solo quiero dejar claro Es una unidad free to play Está muy bien ¿Vale? Por eso quiero comparar Lo que tal funciona ahora mismo El Goku Blue Vale Cuidado que puede tener una verde ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! Ya ha gastado todas Vale, pues nada A ver si lo resisten Creo que no me ha tirado un azul Resistirá ¡Oh, ni de coña! Ni de coña A no ser No, no ¡A toma por culo! ¡Ay! ¿Resistirá? No lo creo ¡Hostias! Es una puta pasada Este personaje Es una puta Pasada Mira de esto Es que no tiene sentido Me acabo de hacer Un personaje entero De golpe ¡Ay! ¡Me cago en todo! Y además Mirad la debida Que he recuperado ¿Eh? No sé si Igual esto sí que me mata Y no muere Venga, voy a cambiar Podría matarlo con esto Pero bueno Quiero ver El daño con el Rising A ver qué daño hace A ver Vamos a ver Mirad el daño Es un ultra Y bien subido Y muerto Y muerto Buena unidad Free to play Me gusta Me gusta Pero quiero ver Qué tal es el Goku Blue ¿De acuerdo? Entonces Eh Hago un corte ¿De acuerdo? Aquí ponemos A ver ¿Esto qué es? Strike No Lo ideal hubiese sido Ponerle esa Ese ataque Pero A ver Le ponemos esto Le ponemos Esto Y yo le pondría Uff Chaval Espérate Es que esta Es que esta es clave Le voy a poner esa Le voy a poner esta Y le voy a poner Esta Porque me gusta más ¿De acuerdo? Vale Pues estos son los equipamientos Que yo le voy a poner A Goku Lo ideal Hubiese sido Pues ponerle Este Pero como lo está Ocupando ahora mismo El Blue Kaioken Pues lo vamos a dejar así ¿De acuerdo? Vale Pues vamos con Los combates De este señor A ver qué tal funciona De acuerdo Pues un regeneración Bueno 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 Hace tiempo Que no lo veía Vamos con los tres iniciales Que es lo mejor Porque los blues Es que los blues Son increíbles O sea Los blues Son increíbles Bueno Bueno Vale Ese Zamasu Black Va a ser Un dolor De muelas A ver qué tal funciona La verdad es que no tengo No sé No sé qué tal Funcionará ahora mismo En el meta actual Bueno Contra estos Contra esos No les va a hacer Ni coski Bueno Espérate Vamos Vamos Venga Hostias A ver qué tal aguanta Ha cambiado Porque la do la gana Ahí está Ahí está Ahí está Al principio Recordad Que no hace Tanto daño Como más tarde Que ahora es más tanque Bueno Bueno Vamos a ver Qué tal Vale Nada Nada Esto Nada Venga A ver si nos quitamos A Zamasu Vale Me la he jugado Vale Vale Nos quitamos A Zamasu Que es el mayor Problema Claro Porque es que Zamasu Es super tanque Si es Si es azul Igualmente Strike Hay que mal Aguanta 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 Ha gastado Ha gastado Su Rising Ahora hará Minhability Vale Bien Vale Ay no Espérate Que quiero cambiar Ahora Joder Bueno No hace No hace No hace Tanto daño Eh Hostias Venga Ahora 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 Bueno 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 No hace No hace No hace Tan mal Daño Eh Y tiene Esto Que es La ultimate Y además Hostia Nada mal Nada mal Ostras Ah no Ahí aguanta Podría Podría haber Terminado Esto antes Pero bueno Así vemos Que tal Está El personaje Joder Como aguanta Como aguanta Si señor Vamos Vale Muy bien Pues nada Hemos visto el combate No Fijaos Que no hace Tanto daño Como me esperaba Tiene Cosas Distintas Pero no hace Tanto daño Como esperaba De acuerdo A ver con el último combate A ver con el último combate Si lo veo un poco mejor También es cierto Que estaba Peleando contra Regeneración Que suelen Tener bastante Defensa Entonces Quiero Quiero hacer otro combate Para hacerme una idea De acuerdo Vale Bueno Vamos con el último combate Chicos Vale Pues un equipo De Future Uh Chaval Ese Trunks Oh Dios mío Ay Trunks Por favor En este A ver Que sepáis Que de normal No hubiese escogido Al Goku Blue Hubiese escogido A Zamasu Zamasu O sea Hubiese escogido A Zamasu Porque joder Fuá Chaval Que pedazo De Trunks Vale A ver A ver Si pillamos Alguna oportunidad Buena Ay Empezamos mal Ya para empezar Oh Esperate Oh yes Ay Me Me Kavuz Le Tomal Le Tomal Le Tomal ¡Ahí va! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Hostias! ¡Qué puto! ¡No, no, no! A ver, que lo aguante este. Nada, tengo que cambiar a este. Es que no lo hago, no lo hago ni cosguillas. ¡No, ey! ¡No se ha parado! ¡Fuck! Bueno, se coma esto y en paz. ¡No se ha parado! ¡Hostias! ¡Venga, venga! ¡Oh, ey! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ni tan mal, eh! ¡Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve! ¡Oye, no está ni tan mal, eh! Yo pensaba que no hacía tanto daño. Vale, le quitamos la primera vida a Trunks. ¡Escúchame! ¡Poquita broma, eh! ¡Ay, no! Iba, iba a pulsar la verde. ¡Mierda! ¡Dios! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Cuidado, eh! ¡Oh, tía! ¡Cuidado! Esto no está perdido, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasada de personaje! ¡Cómo me gusta, tío! ¡Uf! Vale. Tanquea, tanquea. ¡Muy bien! Ahora necesito que lo aguante un poco el otro. A ver. Ha perdido un poco el tanqueo. Se va a morir. Se va a morir, pero hemos visto que no está nada mal el daño. O sea, yo, aunque gane o pierde este combate, lo doy por bueno. Lo doy por bueno. ¡Hostias! ¡Papapapapapa! ¡Joder! ¡Hostias! 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 No, 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 no he esquivado, estoy perdido No me lo puedo creer, creía que iba a esperar como un cabrón Ala, ya está, he perdido Oh, Dios mío, hubiese estado super guay Dios, nada, nada, ya está, perdido, perdido, vale Bien, 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 ha estado muy ajustado Bueno, del ultra no, vamos, ni comentar que está OP Aunque haya perdido, se ha visto bastante bien Cómo funciona el Goku Blue Yo creo que eso, que al final es preferir Si quieres la fuerza bruta Nada más empezar el combate O un personaje que en late hace mucho más daño ¿Vale? Es cuestión de escoger A mí me ha sorprendido, la verdad Tenía la pregunta de quién podría ser mejor Pero honestamente no sé qué responder Vegetta ya hemos visto el daño que hace Siendo free to play Y al Goku Blue Hemos visto que a medida que ha pasado el combate Hacía un daño considerable Con la posibilidad de recuperar una esquiva La ultimate que hace un daño Bastante bueno, la verdad Las cartas verdes se cura Pero claro, luego está Vegetta Que con cada carta de Strike y Blast También se va curando Es que... Bueno Yo No me gusta hacer esto Pero de momento le voy a dar un empate A los dos Porque cada uno tiene una cosa distinta Normalmente diría Pues mira, este me parece Mucho mejor que el otro O ligeramente mejor Pero es que... Me he quedado con totalmente la duda Os dejo que vosotros toméis vuestras conclusiones Pero ambos están muy muy al nivel O sea, no sabría deciros Quizás hasta... A ver, voy a decir una cosa A lo mejor me gusta un poco más El Goku Blue Porque... Tiene un poco más de... Más estrategia Es más táctico A la hora de eso La posibilidad de recuperar la esquiva una vez Esa ultimate que está bastante bien de daño Que al principio tanquea más Y después va haciendo más daño Y es que es complicado Es complicado Vale, chicos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like, suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós